Gracias Bogotá, gracias Colombia por el apoyo. No ha sido fácil mi vida, pero aquí le cuento parte, recordando. Pues nada, vivía con unos hermanos venezolanos, pagábamos arriendo juntos, siempre haciendo humor, pasarla bien, tratar de que esta situación de emigrar no nos afectara, guerreando en la vida. Gracias Bogotá, pude grabar contenido para mi canal de YouTube. Gracias Colombia, pude llevar un mensaje a través de la música, creyendo, fortaleciéndome un proyecto, es un sueño. Gracias por cada uno de ustedes que me regaló una monadita. No solamente rapeaba, también trabajaba como barbero, pero enfocado en un sueño, en salir adelante. Claro, sí, momentos ocasionales como un diciembre sin la familia, sino con la familia que te pone la vida. Un compartir, pero siempre soñando. Miro atrás y veo todo lo que he recorrido. Miro al futuro y visiono lo que quiero. Pero ustedes son importantes. Gracias, de verdad.